Se siente enorme, el efecto del alcohol me hace ver doble Y no me aprende ya, hoy se bebe romo a pico de botella Hoy voy a beber a pico de botella Y que déjala correr, no olvídame de ella Hoy voy a beber a pico de botella Y que déjala correr, no olvídame de ella El efecto del alcohol se sube por mi cuerpo y hace que olvide todo No quiero que me hablen de problemas Solo quiero que me den gromo, no quiero beber, no quiero beber Se siente heavy, en Bucana con Rebus se siente bien heavy Esta juca que me fumó se siente heavy Olvídame de ella, mami, se siente heavy Se siente enorme, el efecto del alcohol me hace ver doble Y que me hablen de ella, hoy se bebe romo a pico de botella Hoy voy a beber a pico de botella Y que déjala correr, no olvídame de ella Hoy voy a beber a pico de botella Y que déjala correr, no olvídame de ella Ya me dieron la cuate y cerraron la barra En Bucana se acaba y yo quiero más Y yo quiero más Y yo quiero más Y yo quiero más Ehh, es bebe romper a pico de botella Y que déjala correr, no olvídame de ella Ambriter1 Vuelo 1 Altas